Música La que están viendo cantar es Yanivel González. Ya estaba recuperada de las heridas a las que había sido sometida en el año 2017, el 3 de diciembre. Ella estaba participando con sus amigas en un karaoke. Ahí la ven ustedes. Y bien febles, la cosa como es. Anivel González tenía 31 años de edad recién cumplidos. Ahí la vieron ustedes. Era una muchacha de mucha vitalidad a lo largo de este programa del día de hoy, que está especialmente dedicado a su caso. Pero en su caso está dedicado a toda nuestra comunidad, a la gente decente de este país, como un llamado de atención de lo que pasó, que es una monstruosidad y que no debe volver a ocurrir. Una servidora, Edith Febles, le acompaña a partir de este momento. Agradezco a la gente que está en Tele Radio América 45 o 12, dependiendo de su señal de cable. Y por supuesto a los que están pendientes de este contenido, ya lo comparten a través de nuestro canal de YouTube. Si entran a mi canal de YouTube, en el extremo superior derecho, en el recuadro rojo, se pueden suscribir. Agradezco a todos por el gesto de acompañarme en este programa cada vez. Hoy hemos preparado un programa, como les digo, especial. Un programa que estoy compartiendo a través de esta red y a través de todas las plataformas. En el programa del día de hoy vamos a mirar el caso de Anivel González. Esta joven de 31 años, asesinada en San Pedro de Macorís por su expareja. Por un momento pensamos que viviría. Habían pasado 20 minutos desde que Ray Fernández le dio los disparos y él se suicidó cuando recibí una llamada. Desde entonces estuve muy pendiente hasta hoy. Y agradezco a todos los amigos y amigas que me han dado información. Hay mucha información incluso que por la rapidez del momento no podré mostrar en el día de hoy. Pero tenemos bastante contenido como para que quede en evidencia lo que pasó con el sistema. Sobre todo, quiero que se acerquen a la voz de ella, a quien era una mujer llena de vida, con tres hijas menores de edad. La menor tiene apenas tres años y está diagnosticada de una enfermedad bastante grave. Fue, de alguna manera, el imán que la trajo a San Pedro de Macorís. Recibió una llamada. Ella estaba en moca desde hacía cuatro días. Estaba itinerante en distintos puntos del país tratando de salvarse. Es impresionante las puertas que tocó y no llegó a conseguir poder salvarse de las manos de quien finalmente sería su verdugo. Ese verdugo que contó con un acuerdo que nadie explica porque en buen derecho nadie puede explicarse. E incluso en el famoso plan del Ministerio Público contra la Violencia tampoco se explica. Este fin de semana he entrado a la página de la Procuraduría General de la República a ver el día que lanzaron ese plan. Todo lo contrario a este plan ocurrió aquí. Y les digo algo comenzando. Esto solo se sabrá, las verdaderas responsabilidades y las últimas, si la Procuraduría General de la República estuviera en condiciones de investigarse a sí misma. Y le iré explicando por qué digo esto. Yo quiero que en este momento comunicarles a ustedes cómo vamos a hacer. Yo tengo una serie de documentos, muchos documentos. Las conversaciones que ella sostuvo, las conversaciones por WhatsApp, las denuncias que ella hizo, las veces que ella habló, tengo su parecer sobre su familia, las relaciones familiares, las relaciones con este tipo que la estaba hostigando, la manera en que la hostigó, datos de la manera en que se llegó a ese acuerdo, datos del accionar de la Procuraduría General de la República, datos. Y entonces he hecho una división para que nosotros vayamos viéndolo por parte, porque no hay tiempo. Tengo aproximadamente 30 documentos que quiero presentarles en el día de hoy. Aníbal, ella estuvo en una actividad tres días antes, algunos la recuerdan aquí en Santo Domingo. Quiero mostrar el video donde ella estaba junto a Francina Hungría. Serían de sus últimas conversaciones y de las últimas fotografías que se tomó. Véanlo ustedes, eran apenas tres días, la semana pasada. Saludos amigos, en esos momentos nos encontramos con nuestra compañera Francina Hungría, quien hoy le estamos apoyando con este Beauty Box Solidario. El grupo no se pierde ninguna excusa para contar, sí, me encanta la energía, pero a ustedes que se quedan en su casa, su casa, así nomás. ¿Para qué fue eso, papá de la coronela? Ahí la ven sonriente en el extremo derecho, la segunda, al lado del caballero que hablaba. esa es Anivel González Anivel había entrado a formar parte de un círculo amplio de gente que se hizo amiga de ella, era una muchacha con mucha vitalidad en lo que refieren sus amigos muchos de ellos se lamentan hoy quizás no subieron a hacer lo oportuno, lo adecuado muchos me han preguntado que hacer en estos casos y yo quiero que este programa sea una lección para las familias, para los amigos que tienen chicas en esta situación o que tienen hermanas, primas parientes en esta situación para el ministerio público para los que embarran sus manos con sangre, porque esto es sangre, esto no es relajo, esto es sangre y para los que tienen que dar la espalda, salir de una audiencia y decir, yo no estoy de acuerdo con eso, que es lo que se hace para esta sociedad dominicana Anivel hasta último momento estuvo procurando integrarse y trabajar en lo que a ella le gustaba, que era el servicio consular ella daba servicios consulares desde que sobrevivió a aquellas heridas que la llevaron de gravedad a temer por su vida a todo el mundo que fue traída a Santo Domingo al Distrito Nacional a la Plaza de la Salud, desde entonces se volcó en estudios hizo muchos estudios y logró una pasantía en Washington, en la Embajada Dominicana y cuando llegó al país, fue a la Cancillería y dijo no me dejen fuera por favor de ningún espacio de estudio hubo uno de inglés en el cual no alcanzó a notarse y yo quiero que escuchemos su voz porque la voz de ella y sus escritos son de alguna manera la única presencia posible aquí rehabilitamos su voz que se escuche la voz de Anivel que se escuche sus esfuerzos por vivir y que se escuche cuantas puertas tocó comenzamos por esa quizás que es la parte más esperanzadora que ella tuvo en un momento es el video número 3 Amor, ¿cómo tú estás? Mira, tú sabes que yo me inscribí en el tema del inglés pero a mí no me mandaron el correo y yo llamé a este niño, Pedro y él me dijo que tenía que hablar con la encargada de idiomas entonces, a ver si tú me consigues de qué forma yo puedo hablar con ella porque iba a ir hoy para allá pero no puedo tengo unas cuantas cosas que hacer y no creo que termine antes de la una Edith Febles la cosa como es era la voz de Anivel ella hay varios audios de ella hay parte de las conversaciones suyas que hoy no publicaré y que no publicaré nunca de alguna manera sobre todo porque hay un abuelo implicado en algunos de los aspectos que de alguna manera resumen en cierto modo faltas de apoyos necesarios pero por la relación con esas nietas prefiero solo poner una parte de esas conversaciones las demás hemos priorizado aquellas que muestran la vulnerabilidad en la que se encontraban yo tengo en la línea telefónica al abogado de Anivel González el abogado de ella es además su pariente el señor Miguel Ureña en un momento vamos a comunicarnos con él voy a hacer ese cambio voy a ir a esa pausa conversaré con Miguel Ureña y también conversaré con otro abogado para que analice ya desde la distancia un poco ese infame ignominioso acuerdo al que llegó el ministerio público que permitió la libertad de este hombre y que llevó a Anivel a la tumba y con esa tumba a todo el protocolo a todos los protocolos que dice tener el ministerio público en esta lucha que es cotidiana porque muchas mujeres se están muriendo entre nosotros y una vez